Recuerda, lo haces por él y lo vuelves a hacer, por ella vencer para poder hacerlo por él. Mantén tu postura, mantén tu cuerpo abajo y tu acercamiento debes equilibrar. Pie derecho, pie izquierdo, vamos mucho más rápido, si vas en retroceso tus ojos, siempre en mí. Mantengo mi postura, mantengo el cuerpo abajo y en mi acercamiento. ¡Concéntrate! ¿No quieres salvarlo? Pie derecho, pie izquierdo, pero usa todo el cuerpo. Todo lo que eres, todo lo que tienes, tú lo darás en la batalla, cuando todo sea un caos. Y no haya nada, solo lo que sientes, estrategia y tu espada. Solo piensa en cómo vivirán cuando la guerra al fin se termine. Solo por ella vencer, es como vas a triunfar. Por ella vencer, para poder hacerlo por él. Sabes muy bien que no es tu terreno, pero no impide que quieras tratar. Nada saben de tu gran ventaja, cuando vives por alguien morirías por él. Yo sé muy bien que soy solo humana, pero sé que puedo intentar luchar y con mi asistencia hago la diferencia. Sí, excelente. Para él estaré, yo seré un guardián. Lo hago por él, por ella vencer. Muy bien, haz esto otra vez. Sí, señora. Por ella vencer, para decir, lo hago por él. Fue todo, no es así, no es así, eso fue todo. Te eligió, lo eres todo, y te amó y se acabó. Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor.